¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo va? Bueno, estamos acá con Ale, ya comenzó el momento de estudio. Ahora viene el particular y nada, estamos acá con las compos. No tenemos una, así que no sé por qué estamos con las compos, porque no estamos haciendo nada. Pero bueno, se los voy a ir grabando cuando llegue el particular, cuando se va les voy a contar cómo fue. El lunes tenemos de vuelta, particular, así que también voy a grabar y el martes cuando vamos a rendir, estoy cagada. Va a llegar chico, está llegando. ¿Quién te terminás vos? La primera clase particular. Re bien tipo, es re buena onda el pibe. ¡Hola gente! Bueno, soy yo del futuro y no tienen eso, pero bueno, quería contarles que pensé que había grabado más contándoles cómo fue el particular y eso no sucedió, tipo, no encontré ningún video. Así que se los voy a explicar ahora, ¿por qué no? Pero bueno, quiero contarles que fue lo mejor del mundo, les juro. El pibe era copado, no se los voy a negar, tipo, me cayó bien, explicaba re bien. El primer día no se explicó Word y el segundo día no se explicó Excel, pero lo que va al punto de esto es que si quieren ir a algún particular de alguna materia vayan sin miedo, que son copados, te super ayudan, así que vayan, no lo duden. No, chicos, no es fuego. No, chicos, noches. Dthought, no es difícil, vamos a ver el twitter. Cuidado. Oye. Estas pelotudas. Dale Oye. Oye. Que se prenda la luz. Dale boludo. Dale, vos, dale, pone las manos. S Hostia piloto o no se les hagan ponerse. de la luz ay no no chidos está todo apagado además fue típico que se corta la luz no lo digas eso, no lo atraigas no atraigas las malas vibras pura vibra espíritu voy a atraer algo algo que tiene energía espíritu de la luz espíritu de la luz si estás con nosotros en este momento que la luz se prenda ay tengo mal que no se prenda que no se prenda ay no, que no se prenda que no se prenda que no se prenda porque se prende la luz basta no digas, ay no tengo miedo basta chicos me voy a hablar con mi novio el que no tengo ay no y lo peor que no se escucha nada literato vas a escuchar música de mi hermano pero bueno gente ya nos relajamos un toque ay no lo podemos creer miren estamos enchufando cargando todo pero nos dio mucha gracia porque ustedes mismos escucharon que yo dije si se prende va a estar el espíritu con nosotros si la nada se prende ay no, que miedo que cagazo bueno gente ya nos despertamos ay que paja ahora viene el particular no se que hora es pero ponganle que son las 9 y 40 bueno a las 10 por ahí viene que paja bolo no, cazamos una de excel así que nos vamos a sacar todas las dudas hoy con el profe y mañana rendimos entienden onda la puta madre no que onda gente bueno estamos acá ya terminamos del particular y fueron dos horas tipo así no se terminan no se terminaban más y todo tipo ni un descanso entendes nuestro único descanso fue ir a servirnos agua pero bueno nada chicos nos remataron y el profe nos dice y las pruebas que hacen sus profesores es re difícil así que seguro se las llevan a febrero no se que tipo nos tiraron de abajo no se las tipo bueno y nada no se estoy re cagada ahora dale vamos a ir con mi nal a mi casa y se queda a dormir y mañana rendimos no gente ya estamos por ir al colegio estamos acá toda la cama desarmada ay no ale la puta madre ya está ¿entendés? ale da señal de vida de vida no yo me estoy cagada hasta las patas a ver ay no yo estoy con dolor de panza vieron ay no 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 puedo sorry o sea después de esto es que miren entramos al colegio y cuando salimos no ya va a estar toda la nota ¿entiendes? ay dios dios mía que miedo bueno deseemos suerte chico ya estamos en el auto ay tengo re lindo el pelo así venga nos vemos en la school nos vemos en la school estamos como la última vez que vinimos a la escuela ay no 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 ale ale mire de este lado dale ya estamos acá está arriba nuestra la escuela mira que se puede se puede se puede se puede después cuando terminamos vamos a pasar exactamente por acá entonces íbamos a decir ¿recuerdas cuando estábamos pasando por acá? ay no otra vez solas en el colegio arre no hay nadie de vuelta lo mismo y ahora subimos y todo me estábamos a la visita no esta vez no hay nadie estábamos solas completamente si es reducción bueno gente este que es un 2 por 2 Ale está ahí ya terminamos la prueba y ahora nos llaman de a uno tengo un cagazo de la hostia hola bueno gente ahí salió Ale la mayoría bien y en excel para el culo y me dijo bueno habla un toque del oral uy bueno ya salió Ale ahora en un rato voy a ver con el cuento bueno gente estoy acá y dame me di cuenta que no se entiende nada así que lo voy a explicar brevemente yo entré al aula y estaba el profesor así que no me iba a poder grabar hola porque no daba porque no era la idea que me saquen el celular y nada nosotros entramos el profe nos dio como un tiempito libre para que practiquemos el oral para que practiquemos Excel Award tipo todo así tranqui hasta que llegue la hora cuando llegó la hora nos dio las pruebas y yo la primera media hora de la prueba no hice nada porque no entendía se me puso la mente en blanco yo dije me voy a febrero directo pero bueno después creo que lo logré después lo van a ver a continuación si apruebe o no dios mío y nada si ya me siguen en Instagram igual ya saben el resultado así que si no me siguen vayan a seguirme para enterarse en las cosas antes y bueno acá fue cuando yo después dije ya terminé la prueba ahora le sigue adentro seguro no entendieron nada pero esto era así cuando terminaron las pruebas te ibas al pasillo de la escuela con todos yo cuando terminé la prueba me fui al pasillo con Gonzalo y con un par más que había ahí que también iban a rendir otras materias y enseguida que yo terminé terminó Ale y fuimos las dos afuera de ahí la llamaban a Ale estábamos las dos re nerviosas y ahí era cuando te tomaban el oral y te decían la nota y en este caso la tuvieron como media hora adentro yo ya me estaba preocupando diciendo que mierda le están haciendo hacer y ahí le dijeron como le fue a ella no le habían dicho la nota le tomaron el oral y Ale volvió con nosotros le dijeron que ahí iban a ver si la aprobaban o si la desaprobaban Ale volvió y le dijeron si aprobó o no y cuando volvió yo ahí estaba muy cagada mal y bueno ahí me llamaron a mí y ahora sí los dejo con el video gente aprobé no estoy muy feliz tipo no quiero gritar porque estamos no hay nadie y ahí está el preceptor que seguro me ve grabando y me saca cagando pero bueno vino Felipe onda está en el colegio y no se llevó nada gente como pudieron ver aprobé ustedes no se imaginan mi felicidad en ese momento onda yo tenía todo acá cerrado imagínense si ya se llevaron material ya saben lo que se siente tenía todo cerrado cuando me dijeron aprobaste se me abrió todo terminaron de decirme que aprobé y lo primero que se me iba a la mente es gritar yo no grité en el momento porque la escuela estaba vacía pero solo había un par de alumnos que iban a rendir después matemática o los que iban a rendir ticket todavía nadie sabía su nota solo Ale y yo que me la acababan de decir salí del aula y estaba entonces en el pasillo fui corriendo y les dije aprobé pero lo dije gritando mal tipo todos me enviaron y creo que se escuchó mi grito por toda la escuela literalmente y nada estaba demasiado feliz en el video no parece pero ustedes no se imaginan mi felicidad literal yo no lo podía creer guachos gente 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 vamos a probó tipo somos ricas falta que llamen a Emilio y vino Felipe a bancarnos está re feliz el pibe bueno yo también estoy feliz pero no lo estoy demostrando tanto bueno ahora sí que estoy de vacaciones quiero contarles a qué hora estoy terminando de editar a las 4 de la mañana gente sí pero bueno ya estoy feliz porque ya puedo vivir en paz no tengo ninguna en febrero no tengo ninguna previa no tengo nada así que estoy muy feliz pero nada espero que les haya encantado este video si fue así no olviden dejarme un gran like de suscribirse que me super ayudan de seguirme en todas mis redes sociales y bueno gente no se olviden que subí un tema y cae en un temazo buenísimo que es el video anterior a este así que si todavía no lo escucharon vayan a escucharlo que no se van a arrepentir les va a encantar y próximamente va a salir en Spotify todavía no sé cuándo pero vayan a seguirme en Instagram para ir viendo qué día se sube y ahí se lo van a poder descargar y escucharlo todos los días pero bueno ahora sí si todavía no lo escucharon vean lo que está acá en mi canal de YouTube y listo hasta acá el video de hoy y ahora sí dejamos hablar sean mis mis oficiales y si abrieron este video fue porque les interesó y les van a interesar todos los demás así que suscríbete no lo dudes activa la camarita si no te perdés ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo los amo chao chau 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 chau